Después de haber analizado la mejor actuación de los mundiales y los mejores jugadores de la última década, toca descubrir quiénes han hecho las mejores actuaciones de la mejor competición de clubes, la Champions League, la Liga de las Estrellas. Cogeremos en este vídeo específico las mejores actuaciones hechas por delanteros, porque compararlas con otras posiciones como defensas o centrocampistas no tendría demasiado sentido. Si queréis un vídeo también de las mejores actuaciones de centrocampistas en Champions, dejádmelo en los comentarios. Usaremos para este experimento la web de datos de WhoScored, que tiene una gran cantidad de estadística avanzada de la Champions desde la temporada 2009-2010. Y sí, como habéis oído, solo recogeré actuaciones desde esta temporada, porque de la historia no hay aún una web de estadísticas avanzadas de uso público que recoja información de estos años. Años en los que claramente dominaron Messi y Cristiano. Por tanto, sí que recogeré varias versiones de jugadores porque sería absurdo no tener en cuenta más de una versión del argentino y del portugués. Y es que es la temporada 2009-2010, el 7 y el 10 han ganado casi la mitad de las temporadas de Champions, han ganado 7 en total. Por tanto, tendré las siguientes reglas para elegir jugadores. Y no puedo elegir a más de 4 versiones de un jugador, porque si no, el top entero sería de Messi y Cristiano, como he mencionado antes. Por tanto, las versiones de futbolistas que miraré para optar a la mejor temporada hecha por un jugador de este 2010 serán Messi 10-11, Messi 11-12, Messi 14-15, Messi 18-19, Cristiano 13-14, Cristiano 15-16, Cristiano 16-17, Cristiano 17-18, Neymar 14-15, Neymar 16-17, Neymar 19-20, Benzema 21-22, Lewandowski 19-20, Haaland 22-23, Robben 13-14, Salah 17-18, Mané 17-18, Mbappé 20-21, Suárez 14-15 y Vinicius 22-23. Y las estadísticas en base a las que les vamos a evaluar serán goles, asistencias, regates, pases clave, goles o asistencias en rondas eliminatorias, porcentaje de goles respecto al equipo, faltas recibidas, veces nombrado MVP, duelos aéreos ganados y pases al juego con éxito. Y como siempre, los que queden entre los 10 primeros de cada parámetro los recibirán de 55 a 100 puntos, y los que queden por debajo de 50 a 5 puntos. En caso de empate, en una estadística se reparten puntos. Así que explicado esto, por favor, déjate un like, estos vídeos cuestan bastante trabajo debajo de hacerlos y ponme en comentarios quién crees que va a ganar este experimento. Y nada, vamos ya con el vídeo. Y ahora veamos los resultados de los primeros parámetros, los goles. En esta primera comparativa vemos cómo está dominando principalmente Bormes y Cristiano, los dos máximos goleadores de la historia de la competición. Y los únicos que han podido acercarse a sus cifras en una edición han sido Benzema y Lewandowski, los dos que le siguen en la tabla de goleadores históricos. Pero concretamente lo de Cristiano no tiene nombre. Del top 4 de más goles anotados en una edición, 3 son actuaciones suyas. Y es que Mr. Champions es la mayor bestia goleadora que haya visto la competición jamás. Y en la 13-14 metió 17 goles, el récord histórico de la competición. Seguimos con los que le dan el pase a los goleadores, las asistencias, en las que como no teníamos a Messi y Cristiano liderando principalmente con alguna aparición de cracks como Salah, Vinicius o Lewandowski, hasta llegar a la cima donde encontramos, ojo, al Neymar de la 16-17, aquel jugador brasileño que lideró aquella histórica remontada frente al PSG, y además era el principal generador de juego de un FC Barcelona en el que estaba también Messi, consiguiendo una cifra histórica de 8 asistencias, siendo el atacante con más asistencias en la Champions que ha recogido Huskort. Una pena que tan solo llegase a cuartos de final. Continuamos con los regates. Regatear a los mejores jugadores del mundo desde luego no parece una tarea nada sencilla, pero Messi y Neymar lo hacían parecer como si fuese un juego de niños. Neymar en la 19-20 rompió el récord de regates hechos en un partido de Champions frente a la Atalanta, pero especialmente Messi, el cual 4 de sus versiones está en el top 9 de máximos regateadores, y es que de hecho el argentino en la temporada 14-15 promedió la cifra más alta de regates en Champions que la web de datos tiene constancia, con una media de 7,1 regates por partido, y regates como a Jeroen Boateng que le sirvieron para ganar su cuarta Champions. Seguimos con los pases clave, una estadística que mide cuánto generaban los jugadores con sus pases, concretamente cuáles de esos pases acababan en un tiro a puerta de un compañero, y en este, una vez más, se vuelve a ver de una forma muy evidente quienes eran los reyes, Neymar y Messi. El argentino y el brasileño eran los clásicos dieces que eran capaces de regatear y dar esos pases que solo pueden dar los muy buenos. Y respecto a esto, la mejor versión que hemos visto es un empate a 2,9 pases clave por partido entre el Messi de la 2011-2012 y el Neymar de la 16-17, dos de los jugadores más talentosos que esta competición haya podido ver. Seguimos con una de las estadísticas más importantes, los goles y asistencias a partir de octavos de final. Cuando la pelota quema y los rivales son cada vez mejores, es cuando es imprescindible que aparezcan los mejores jugadores para solucionarte el día en sus equipos. Y en esta, me gustaría destacar al pólago Lewandowski en esa cuarta posición, que aunque tenga fama de no aparecer en partidos importantes en esa Champions del Covid, en la que además se jugaron dos partidos menos, al ser cruces de partido único, el aliete del Bayern se lució anotando 10 goles y asistencias en tan solo 5 partidos de playoffs, igualando al Messi de la 11-12. Y en el pódium, con 11 goles y asistencias, tenemos un empate entre dos de los jugadores más determinantes que ha visto esta competición. En primer lugar el gato Benzema, que hace dos temporadas hizo una de las Champions más locas que se ha visto, con goles que solo puede anotar alguien tan pillo como el Franco Orgelino. Y tras él, quién sino, que 0-7, que en la 16-17 simplemente no podía dejar de marcar, con doblete en la final, hat-trick en semis y 5 goles en cuartos ante el Bayern. Una auténtica locura. Sigamos con el porcentaje de goles marcados respecto al del equipo. Este parámetro mide exactamente cuánto se pusieron el peso del equipo a sus espaldas, y cuántos de los goles marcados por el equipo fueron marcados específicamente por ese mismo jugador. Y de la lista, solo ha habido dos jugadores que hayan marcado más de un 50% de los goles anotados del equipo. Y esos son, una vez más, Messi y Benzema. Benzema y Cristiano Ronaldo. Benzema anotó el 52% de los goles del Madrid en esa Champions, una auténtica gesta que entre él y Courtois sirvió para matar a los gigantes a los que se fue enfrentando el Madrid. Y en el primer puesto, quién sino, que el bicho, que en la temporada 15-16 anotó el 59% de los goles de Madrid. Una barbaridad, es que prácticamente solo metía a él. Continuamos con las faltas recibidas, una estadística que refleja en muchas ocasiones con los cracks lo difícil que es pararle sin cometer falta. En esta lista encontramos nombres como Luis Suárez en la 14-15, que es una de las mejores versiones que le hemos visto como culé. Pero en la cima, ocupando los tres primeros puestos, están todas las versiones de Neymar Jr. Y es que al brasileño le pegaban muchísimo porque simplemente no lo podían parar. Concretamente en la temporada 19-20 le hacían falta 4,4 veces por partido. Aunque no lograse ganar la final al todopoderoso Bayern de Hansen Flick, es una actuación histórica al brasileño. Vamos ahora con los MVPs, algo que creo que no hace falta explicar demasiado. Es un premio que se le otorga al mejor jugador del partido, y estando a un tal Leo Messi en el verde, es prácticamente imposible que él no sea el mejor. Las cuatro versiones del argentino están en los cuatro primeros puestos, algo simplemente histórico. Especialmente su campaña en la 10-11 en la que el argentino jugó 11 partidos y fue seleccionado como el mejor de ellos en nueve ocasiones. Únicamente en dos de estos no fue el mejor sobre el césped. Llegamos ya a la recta final y nos encontramos con los duelos aéreos ganados. Algo que en un delantero siempre viene bien que destaque en ello. Aquí vemos principalmente nueves como Haaland en la 22-23, pero el jugador que más duelos ganó para su equipo con una diferencia de hasta un duelo es Lewandowski en la 19-20. Y es que el ariete estaba en su prime y era capaz de bajar cualquier balón que llegase por arriba. Y finalmente llegamos a la última comparativa, la de los pases al hueco. Los pases que más rompen líneas y dañan a las defensas. Y en esta comparativa encontramos el extraño caso de Leo Messi, que siendo uno de los mejores goleadores de la historia, es también uno de los mejores pasadores de la historia. Y es que sus cuatro versiones ocupan efectivamente los cuatro mejores puestos del parámetro, destacando por encima de todo su versión de 2012 con 1,4 pases al hueco por partido. Por tanto, habiendo recogido todas estas cifras, veamos cuáles han sido las mejores actuaciones de la Champions según estos parámetros. Empezamos con los primeros cinco puestos del top, y quiero destacar primero a Suárez, que pese a que hizo actuaciones legendarias como sus golazos frente al PSG, ha quedado último, que no jugase casi la fase de grupos por culpa de su mordisco a que Lini le ha perjudicado bastante. Le sigue Galland, que sí, metió muchísimos goles, algo histórico, pero quizá le faltó más participación fuera de ello y también ser un poco más decisivo en los partidos importantes. Tras ellos, querría destacar a Robben, que aunque siempre estuvo unos peldaños por debajo de Messi y Cristiano, ha sido una leyenda de esta competición. Si hubiese anotado más goles, estaríamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia, prácticamente. De los cinco siguientes quiero decir unas breves palabras sobre Salah, que pienso que pese a que todo el mundo sabe lo bueno que es, está muy infravalorado, y ha sido una de las estrellas de esta época. El ser egipcio no le ha ayudado nada en su carrera. Más adelante tengo que admitir que tengo una obsesión con la temporada de Neymar en la 19-20. Me parece el Neymar más emocionante, repartiendo juegos, regateándose prácticamente a 10 cada partido. Era él contra el mundo en una temporada en la que Mbappé no estaba a tan buen nivel. Tras él, Benzema en la 21-22. Sin duda, una de las mejores actuaciones en Champions de la historia, que le valió para conseguir ese balón de oro del año pasado. Benzema se puso a sus espaldas todo el peso del Madrid y bañó en gloria su carrera para siempre. Entramos ya al top 10. Que lo abren estas tres versiones del Cristiano que ganó las tres Champions seguidas con el Madrid. Un Cristiano que en esta etapa quizá ya no era un jugador autosuficiente, pero que con su reconversión a un jugador más de área le sirvió para anotar las cifras de goles más altas en la competición y ser el jugador más determinante y decisivo en eliminatorias de Champions. Le sigue en Neymar de la 16-17, la última temporada antes de irse del Barça, y en la que parecía que le estaba tomando el relevo a Leo Messi, compartiendo esa primera espada del FC Barcelona. Neymar lo hacía todo en el campo. Repartía juegos, iba de tres por partido, siempre le faltó tener mejor puntería a la hora de meter goles, y fue siempre lo que le bajó el escalón de Messi y Cristiano. Pero Neymar, aunque solo ganase una Champions, es de los mejores de esta competición. Seguimos con ese sexto puesto al Messi de la 18-19. El Messi que llevó a un Barça muy venido a menos a casi ganar una Champions hasta el trágico 4-0 de Anfield. Messi metió el 48% de los goles de esa edición, y era un sistema en sí mismo. Pero si el equipo no acompaña, no se puede llegar tan lejos. Y señores, entramos ya al top 5, los primes más bestias de 2010, y nos encontramos en la quinta posición a un Robert Lewandowski que en 2020 tuvo un prime extraterrestre. El polaco ganaba todo por arriba, repartía juego con hasta 2,2 pases clave por partido, y también lo ejecutaba. Metió en tan solo 10 partidos, 15 goles y 6 asistencias. El Balón de Oro de 2020 es sabido por todos que era suyo, pero me temo que no se le reconocerá. En la cuarta posición encontramos, como no, a Messi 2010-2011. El jugador que en una final de la Champions, según Huskort, obtuvo la puntuación de un 10 perfecto. Y en semis metió aquel famoso gol al Madrid, en el que literalmente se va de todo el equipo. Pero literal, él solo contra toda la defensa y aún así mete. Una locura la actuación. Pero señores, vamos a pasar ya a la crem, de la crem, de las mejores actuaciones desde 2010. Y por qué no decirlo, probablemente también de la historia, porque Messi y Cristiano son de los mejores de la historia. ¿Pero en qué orden estarán? Pues en tercer lugar tenemos al Cristiano 13-14, el jugador que ostenta la marca de goles más alta en una edición. Un récord casi imposible de batir con sus 17 goles y 5 asistencias en 11 partidos. En 30 años miraremos a esta época y diremos, ¿pero cómo es posible que un tío pudiese meter tantos goles? A parte de meter muchos goles y en momentos muy decisivos como frente al Bayern en semis, Cristiano regateaba 2,3 veces por partido. Repartía dos pases clave por partido, al igual que ganaba un duelo aéreo y medio, la tercera cifra más alta de la lista. Cristiano es Mr. Champions y es el jugador que sabías que pasase lo que pasase te iba a meter dos o tres goles. Pero como le ha pasado siempre, Cristiano ha coincidido con un ser humano, que no es humano, que viene de otro planeta. Leo Messi, además de tener una capacidad goleadora a la altura de la de Cristiano, también es el jugador que en 2015 hizo la cifra de regates más alta de la competición, que te filtra los mejores pases, que aunque mira menos de 1,70, también te las gana por arriba. Messi es un sistema en sí mismo y nunca se ha visto nada igual. Pero concretamente su versión de la 2011-2012, aunque no ganase la Champions, es la versión más salvaje de Messi. 14 goles en Champions y 50 en Liga Española, pero ¿quién ha hecho eso antes? Además, todas las oportunidades la generaba prácticamente él con sus regates. La cogía en cualquier lugar del campo y te podía destrozar. Messi ha ganado por un escalón de 80 puntos. Es la diferencia más alta entre cualquier escalón de este experimento. Sencillamente, en su prime, no ha existido nadie mejor. Así que bueno, básicamente este sería mi top basado en estadísticas avanzadas. Dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo o no con el top y decidme cómo lo hubierais hecho vosotros o directamente cuál ha sido el mejor prime desde 2010 según vuestra opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.